Muchísimas veces hablamos de la privacidad de los usuarios cuando están navegando las redes sociales. Siempre hablamos de las redes sociales, no de las contraseñas. Pero vamos a hablar de otro tema. Un informe que se publicó en las últimas horas, nosotros lo tenemos en tn.com.ar y habla de una falla que habría en las redes de 4G y de 5G, que recién el 5G está desembarcando, ahora se está celebrando en Barcelona, la Mobile World Congress, que es una feria de tecnología, una feria que solamente habla de celulares y que van todos los capos y la gente más grosa de esta industria. Parece, según investigadores, que las redes de 4G y de 5G tendrían una brecha por la cual, con muy poco dinero, con 200 dólares solamente, y con algún tipo de persona que tampoco entienda mucho de tecnología, se podría llegar a vulnerar y poder meterse algún hacker o alguna persona en los celulares de cualquiera de nosotros. Y así ver a quién llamamos, qué fotos subimos, a qué redes sociales estamos conectados, y obviamente también, como siempre, como pasa en estas situaciones, poder robarse algunos datos de alguna tarjeta de crédito. Nadie se salva de todo esto. Hay detalles muy, pero muy técnicos. Si alguno tiene ganas, se puede meter en tn.com.ar barra tecno, y ahí van a poder, obviamente, chequear un poco más sobre esta noticia, pero que no cunda el pánico, que no panda el cúnico, como decía el chapulín colorado en la serie. Nadie se asuste, no va a pasar nada por el momento, pero no sabemos, no sabemos, pues veremos.